Una gran hermana Que las mangas me toquen los codos Que nada me ponga una gran hermana Que las mangas me toquen los codos Que nada me ponga una gran hermana Que las mangas me toquen los codos Que nada me ponga incómoda de más Conocta de más Una gran hermana Que las mangas me toquen los codos Que nada me ponga una gran hermana Que las mangas me toquen los codos Que nada me ponga una gran hermana Que las mangas me toquen los codos Que nada me ponga incómoda de más Conocta de más Como la hermana Que nada me ponga una gran hermana Que nada me ponga una gran hermana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!